La Selección Colombia tenía la representación de 112 deportistas vallecaucanos, quienes aportaron 12 preseas de oro, 10 de plata y 10 de bronce en 40 disciplinas deportivas. El Valle del Cauca está aportando 112 deportistas, esto nos pone inmediatamente como el segundo departamento que más deportistas aporta a la Selección Colombia. Sin lugar a dudas ya hemos tenido resultados con Luz Adiela en judo, con Yuri Alvear en judo, ambas con oro, en natación con Isabel Arcila también oro. Colombia se ubicó en la segunda posición de la tabla de medallería, seguido de Brasil. Con esos resultados se demuestra que el deporte vallecaucano sigue siendo oro puro. Digamos que cada vez los vallecaucanos vamos teniendo un espacio importante de nuestros deportistas, que son nuestros grandes delegados en los próximos Juegos Nacionales del 2019, están haciendo gala a su competencia y por supuesto haciendo gala ambas con oro, en natación con Isabel Arcila también oro.